Bueno, buenas tardes con todos. Estoy muy agradecido por que me hayan invitado para dar esta charla, aunque algunos dirán, ¿qué tiene que ver el VIH con el adulto mayor, no? O sea, ¿qué? Si normalmente la población que tenía o que tiene VIH son los adultos jóvenes, ¿no? Entonces, ¿por qué dan esta charla? Porque se nos viene algo y lo que se viene, a lo que se viene tenemos que estar capacitados. En mi época de residente, prácticamente yo no he visto pacientes adultos mayores con VIH, pero al salir me encuentro ya con pacientes, me toca trabajar en atención primaria por un momento y me encuentro manejando el programa de TV en un centro de salud aquí en Lima y resulta que la mayoría tenían comorbilidad VIH, ¿no? Y TV. ¿Qué problema? Porque yo de antirretrovirales, pues no tenía mucho conocimiento y creo que todavía no lo tenemos mucho, tenemos que tener más contacto por lo que se va a venir. Entonces, comencé a buscar y vi que esta charla tiene una importancia actual y para el futuro. Vamos a comenzar, gracias, la charla. Bueno, en la agenda es que vamos a dar una pequeña introducción, que es lo que se viene, ¿no? Que a partir de antes, cuando empezó lo del VIH, o del SIDA como se conocía antes, nuestros pacientes adultos, jóvenes eran los que se enfermaban y morían rápidamente, ¿no? Entonces, nosotros como geniatas o los geniatras de esa época no tenían mucho contacto con eso. Sin embargo, llega algo que cambia esto, el TARGA. El TARGA que ahora reciben todos los pacientes que tienen el diagnóstico de enfermedad, según las normas del Ministerio de Salud, y esto hace que esta enfermedad se vuelva crónica. Y empieza este nuevo reto. Los adultos mayores que van a llegar a nuestras manos con VIH y sus demás comorbilidades. Ahí se viene lo bueno, ¿no? Bueno, pues esto es para los que todos conocen, han escuchado, ven la información en televisión, vieron la información, se asustaron en la época que se dio el diagnóstico y empezó con el problema del VIH. Algunos hasta ahora no creen que existe el virus, ¿no? Que no existen, es un cuento de los americanos, ¿no? Esas ideas conspirativas que tiene la gente. Y que ahora por leer internet y no tienen el filtro de saber de dónde viene la información, creen todo lo que se les dice por internet, más de lo que se le pueda decir a uno como médico o con lo que encuentran en los libros. Entonces, este virus, el VIH el más frecuente es el tipo 1, es el que hizo la pandemia y el que está actualmente en todos lados, Estados Unidos, Sudamérica. Y hay un virus VIH tipo 2, que es el que se encuentra más frecuentemente en África, ¿no? Y este virus lo que hace básicamente en el cuerpo, para que entendamos todos, es que entra por alguna forma, secreciones, que ahora vamos a ver cuál es la vida de transmisión más frecuente, según la epidemiología aquí en el Perú. Llega, ataca a los linfocitos C4, que son los encargados como que de la primera etapa de la defensa en el cuerpo, se introduce a través de ellos y se comienza a replicar y a dañar esas células, produciendo la muerte de la célula de defensa y produciendo una baja en la defensa que va a hacer que otras infecciones hagan que sea el final del paciente. Esta es la historia natural del VIH hasta antes del talgo. Entonces, llegaba el paciente, tenía su prima infección, podía tener su síndrome agudo, un tipo una gripe, sentía un malestar y paulatinamente el virus comenzaba a bajar su linfocito C4 y a aumentar paulatinamente su carga viral. Hasta que luego de algunos años, que ese tiempo de presentación podía variar de 10 a 15 años, la evolución era fatal. Entonces, todos los pacientes que tenían VIH, morían a los 10 años de haber tenido contacto y haber hecho la enfermedad, hacían la etapa SIDA. ¿Qué pasó con el TARGA? Según esta bibliografía también 13, y esto no es un gráfico directo como el anterior, que es una historia natural, pero son las diferentes etapas del TARGA. El primer tipo de TARGA, segundo, tercero y el cuarto tipo de TARGA, todos vieron que la muerte o la edad en la que se producía la muerte iba mejorando y podía llegar a igualar a las personas que no tenían VIH. Entonces ahora las personas que tienen VIH y las que no tienen VIH viven hasta casi la misma edad, ¿no? 60, 70 años. ¿Cómo se transmite? Esto es aquí en el Perú, ¿no? El Ministerio de Salud 2017, diciembre de 2017, la principal vía de transmisión es sexual, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí empiezan algunas cosas que tenemos que tener en cuenta. ¿El adulto mayor tiene vida sexual? Algunos creen que no, ¿no? Mi mamá como ya cumplió 60 años ya no va a tener relaciones sexuales, mi papá tampoco. No, como él es viudo hace 10 años, no va a tener relaciones sexuales, ¿no es cierto? Y se suman otros problemas. ¿Qué pasa con el adulto mayor que llega a su consulta y usted le dice, señor, ¿usted tiene relaciones sexuales? Sí. ¿Y por qué no se pone preservativo? Porque no voy a tener hijos. Mi pareja no va a salir gestando. Señor, pero hay otras causas que le pueden producir problemas. No, eso le da los chibolos. La mujer con la que yo estoy es mi pareja y se le ve bien, no está enferma. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué otras cosas pasan en las pacientes de mujeres? Que hay la vaginitis atrófica, ¿no? Hay atrofia por baja de las hormonas y van a tener que la mucosa vulvar vaginal va a ser más fácil que tenga lesiones. Y por ahí es que va a ingresar más fácilmente el VIH. ¿Y qué hizo? ¿Qué pasó? Según nuestra información aquí en el Perú, la mayoría de poblaciones se infectan o tienen el contacto o la infección con VIH en etapas tempranas, ¿no? 25, 20 años empieza a elevarse desde que inician su vida sexual. Siempre priorizando generalmente en los pacientes de sexo masculino. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenga algunos tabúes el hablar de esto, el hombre que tiene sexo con hombres es mucho más fácil que se contamine que el hombre que tiene sexo con una mujer o la mujer que tiene sexo con otra mujer. ¿Cierto? Entonces, esta población es la que más en riesgo está. Pero doctor, usted nos va a hablar ahorita de VIH y mire, la población de 60, 50 años es poquita. Pero ya hablamos de que estas personas que van a tener el diagnóstico ahora que tienen 20 años van a llegar a nuestros consultorios cuando tengan 60, 70, 80 años. Y nosotros tenemos que conocer el TARGA porque vamos a ver que tienen otros problemas secundarios al TARGA que suma al envejecimiento que ya está llegando a ellos y al tipo de patologías que va a comenzar a presentar. Acá también lo que vemos es cómo van aumentando los casos acumulados. Miren, al 2017, 110.000 casos promedio, ¿no? 120.000 casos. Sin embargo, los que llegan a la etapa SIDA, ellos no se acumulan. ¿Por qué? Porque se van perdiendo las poblaciones que van falleciendo porque en la etapa SIDA es que fallecen los pacientes. Aquí, igual, acortando al último quinquenio, también la misma imagen, ¿no? Las principales personas que se enferman y que tienen VIH por el momento son hombres que tienen sexo con hombres. Y lastimosamente, las mujeres que se enferman y tienen VIH son mujeres heterosexuales que generalmente son monógamas y tienen relaciones solamente con su esposo. Entonces el esposo llega y dice, yo quiero tener relaciones contigo, pero yo no me pongo preservativo porque tú eres mi esposa. Pero resulta que no sabemos qué hizo el esposo. De repente trabaja en la mina, de repente es taxista, de repente se va a jugar partido todos los viernes por la noche con sus amigos y regresa. De repente es médico, dicen las licenciadas, puede ser. Puede ser. Entonces, miren hasta dónde es el grado de responsabilidad de nosotros como personas. ¿Cuánto tenemos que protegernos a nosotros para ver lo que se va a venir? Después solamente nos queda continuar un tratamiento porque por suerte y gracias al Señor y a la ciencia es que el TARGA ha hecho que a pesar de que lo mal que se ve todavía el paciente que tiene VIH o que tiene SIDA, es un paciente que ya es un paciente crónico, que va a llegar a ser adulto mayor, que va a tener familia. ¿Ya? Entonces, ya hay que quitarnos esos tabúes. Esto fue lo que encontré en esta bibliografía que me pareció muy interesante. No es que vamos a hacer etapas de tratamiento y que una empieza cuando la otra cabe, sino que es que todo es un conjunto, pero el enfoque va a diferenciar porque como vamos a tener pacientes adultos mayores que ya tienen VIH desde los 40, también vamos a tener adultos mayores que recién se infectan a los 60. ¿No? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta y es para lo que sirve este tipo de enfoque, ¿no? Lo vamos a dividir en algunas etapas, ¿no? Cuidado en la etapa temprana. Es cuando tenemos contacto con el paciente que por primera vez le sale un resultado positivo. ¿Qué vamos a buscar? Vamos a discutir su historia sexual, es decir, ¿qué tipo de relaciones sexuales tiene? A veces es difícil agarrar la confianza con el paciente, ¿no? Llega la primera que llegue y dice, ¿Ustedes tienen relaciones con marones? ¿No tienen relaciones con marones? ¿O cuál es su apetencia sexual, no? Es difícil. Eso tiene que ser paulatino, pero no lo tenemos que olvidar. Tenemos que saber llegar al paciente. Tenemos que saber hacerle las preguntas y que se gane la confianza. A veces, a mí me pasa en las consultas cuando voy a atenciones domiciliarias y no conozco al paciente, el paciente tiene como que 20 fármacos y yo le quiero quitar uno y el paciente dice, no, mi médico me lo recomendó hace como 10 años. Entonces, tengo que ganarme su confianza para que intentara hacer un cambio y que él diga, el doctor tiene razón, porque sin quitarnos esto no me pasa nada mal. Igual tenemos que hacer con el paciente que llega por primera vez a consulta. El screening de la infección. Hay que hacer el screening. Y esto es lo que estuvimos hablando, ¿no? De que ver, que ellos creen que no tienen riesgo de tener VIH y que, bueno, no creen que se deben hacer la prueba los adultos mayores. No, porque no creen que están enfermos. ¿No? A veces los adultos mayores tienen, como bien dijeron los demás ponentes, tienen presentaciones atípicas. Entonces, un paciente de adultos mayores viene con fiebre, viene con fatiga, viene con baja de peso y uno dice, ah, ya, debe ser cáncer. Y se nos pasa. Y no le pedimos el VIH. Y necesitamos que le buscamos y le buscamos y encontramos el cáncer, pero luego van a ver que había cánceres que están relacionados con VIH. Entonces, el cáncer había sido secundario al VIH. Hay que ver qué vamos a hacer. ¿Cómo se hace el screening? Básicamente, en los exámenes ya conocidos, la prueba de ELISA, que es un test de screening que tiene una sensibilidad del 99%, pero ¿se acuerdan de esa etapa de ventana que conocemos y que de repente no nos hemos actualizado y vemos? Según la bibliografía, es que en los primeros 22 días, el 50% de pacientes salen positivos si tienen VIH. 22 días de haberse infectado. ¿No? Con el ELISA de cuarta generación que tenemos ahora. Y el 95% ya salen a partir de las seis semanas. O sea que, una vez que ya tenga más de seis semanas de tener contacto, esto ya va a ser muy sensible y va a lograr esa sensibilidad del 99%. Pero esta prueba no puede hacer sola el diagnóstico, tiene que sumarse otra, que es el Western Blot. Con esta se confirma. Ahora, esta no lo puede hacer sola porque hay muchos falsos positivos. ¿Qué pasa? Mujeres gestantes o gente que se puso la vacuna de influencia o el tesoro tetánico, le puede salir positivo el Western Blot sin tener VIH. Entonces, siempre hay que seguir el mismo proceso. ¿Ya? Juntos, Western Blot y ELISA tienen un 99% de especificidad para ELISA, para el VIH, perdón. Entonces, ya podemos dar el diagnóstico. Y en caso de que la primera muestra salga positiva y el Western Blot salga negativo, no nos quedamos ahí, sino que lo que tenemos que hacer es pasar a una siguiente prueba que la que tiene mejor sensibilidad para dar un, o mejor, es un mejor test para dar el diagnóstico de una infección aguda, es hacer la prueba de carga viral. Eso ya se hace a través del IRS. Digamos que ese es más o menos el proceso que se debe seguir. Aquí está resumido lo que tenemos que hacer, ¿no? Este es en el caso de que las dos pruebas salgan positivas, entonces, ya se le inicia a targa. En el caso de que la primera prueba reactiva y la segunda no, entonces tenemos que hacer esa prueba, una nueva prueba, un IFI o una carga viral que es la mejor. La carga viral lo mencioné porque esto sí se encuentra a nivel nacional, va a demorar, pero lo va a hacer el INS. Y se le da tratamiento luego de esa confirmación. Pero, ¿por qué le tenemos que dar a targa? ¿No? ¿Por qué? Porque mientras más temprano se inicie, la sobrevida es mejor y las comorbilidades que se presentan van a ser, van a, no se van a presentar o van a ser disminuidas en su sintomatología y luego van a ser ya dejadas de lado. ¿Qué tenemos que hacer? Que todo paciente que tenga VIH o confirmación de VIH tiene que iniciar su tratamiento. Este estudio básicamente es el que inicia eso y es a que hacían una diferenciación entre los que tenían una carga viral, perdón, un recuento de CD4 menor a 350 y este es mayor de 350. Entonces, a los que tenían se les iniciaba antes que llegaran a menos de 350 iban mejor. Ahora, esto es sacado de la norma técnica del MINSA, ¿no? Entonces, supuestamente si está en la norma técnica del MINSA todos los médicos de familia, todos los geriatras y todos los médicos generales la tenemos que conocer, ¿no? Porque esto está escrito y esto es lo que tenemos que hacer siempre. Entonces, el TARGA se va a iniciar mientras haya la posibilidad con una sola tableta de esta mezcla de medicamentos. En el caso de que no la haya tenemos estos otros medicamentos que van a traer igual sus problemas, pero que tenemos que conocernos. Una vez diagnosticado, una vez brindado tratamiento, ¿qué pasa? ¿Cómo debemos enfocar al paciente? Tenemos que enfocarlo en su etapa crónica, ¿no? Donde ahí sí la cosa se viene difícil porque tenemos que manejar otras comorbilidades. Tenemos que modificar su estilo de vida. El que tenga un paciente VIHC adulto mayor no implica que no tenga que dejar de fumar, que tenga que hacer ejercicio, que tenga que evitar la comida grasa, que tenga que bajar de peso, que tenga una diabetes bien controlada, porque eso suma morbilidad a lo que ya tiene. ¿Tiene mayor riesgo de hacer polifarmacia? Claro está. Ya está recibiendo de base tres fármacos y le vamos a sumar todos los que vengan. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro, que no menos importante y tal vez lo que genera más problemas con estos pacientes es el aislamiento social del paciente. O sea, ya saben que tiene VIH, la familia tal vez no lo visita o tal vez su pareja ya falleció de eso y ya sigue adelante o él sigue adelante. Entonces, tenemos que tener un buen soporte social, tenemos que hacer que las políticas de salud cambien y traten de darle el mayor soporte posible a estos pacientes con esta enfermedad, no a estas personas con esta enfermedad. Entonces, los pacientes que viven con el virus del SIDA, ¿no? Esto es lo que significa. ¿Necesitan un manejo especial? Pues sí. Nos hemos dado cuenta que una evaluación de su funcionabilidad y los endiomas geriátricos nos ayudan a darnos cuenta qué paciente tiene mayor probabilidad de tener un mal desenlate. Es decir, un paciente frágil, como ya mencionaba el doctor Uber, que igual que llega a la emergencia va a tener problemas y seguramente va a ser re-hospitalizado, va a tener un mal pronóstico o va a tener muchos días hospitalizado, igual le va a pasar con este tipo de infecciones. Ahora, no solamente en el VIH se demostró que los síndromes geriátricos son una forma de darnos cuenta que un paciente va a tener problemas o que es un paciente vulnerable. en el estudio y eso me llamó mucho la atención es los pacientes diabéticos que no tienen un buen control que hacen una historia natural de diabetes que tienen desde los 40, 50 años y llevan 10, 20 años sin tratamiento también se van a presentar con síndromes geriátricos. O sea, van a ser frágiles, van a tener problemas en la marcha, van a tener problemas en el lenguaje por toda la comorbilidad que trae esta enfermedad crónica al igual que el VIH. Aquí es para darnos cuenta de que los pacientes adultos mayores o adultos que están infectados de VIH se presentan con cuadros clínicos de síndromes geriátricos. Se pueden empezar con fragilidad, con problemas en la audición, caídas, ahora vamos a ver que las caídas son muy frecuentes también en el adulto mayor y adulto mayor con VIH. En este estudio se agarra el corte de adulto mayor a partir de los 50 años y es lo que hacemos nosotros, a partir de los 50 años se recomienda que se haga un VGI para ver cómo van a ser los síndromes geriátricos y cómo va a ser su funcionabilidad en los pacientes con VIH. ¿Pero por qué? Porque se ve antes se clasificaba a los adultos mayores con VIH a partir de los 50, eso comenzó a ser en los estudios y era la población que tenían para estudiar pacientes mayores. Por eso es que se hace ese corte a los 50 años y ahora se ve que ellos tienen más preponderancia de estas de este tipo de presentaciones con síndrome geriátrico. Aquí más de la mitad de pacientes que están dentro de este estudio, acá vemos son 100 pacientes, son menores de 60 y ya tienen síndromes geriátricos como forma de presentación. Entonces, ahí empieza la importancia de tener herramientas para darnos cuenta de la vulnerabilidad de estos pacientes. Ahora, la enfermedad cardiovascular, si bien el paciente adulto mayor con VIH va a vivir casi la misma, a llegar a las mismas edades que el paciente solamente adulto mayor, el VIH de por sí le da más riesgo a tener una mala evolución. Los pacientes con VIH se enfartan más. ¿Ya? Y tienen aparentemente por estudios mayor envejecimiento a nivel arterial, tienen más aterosclerosis. Hay muchas teorías pero lo principal es que hay un proceso proinflamatorio por la presencia de esta infección crónica. Además, tienen los factores de riesgo comunes que también que conocemos y que es donde debemos intervenir y el TARGA de por sí va a producir mayores eventos, ¿no? El abacavir, bueno, que ahora no se usa, no lo vieron ahí, también puede presentar mayor evento cardiovascular y el de Fabiense, que es uno de los que más comúnmente usamos y que está dentro de lo que usamos en el ministerio, genera mayor, menor manejo del colesterol y produce hiperlipidemia, ¿no? también va a producir mayor daño renal. Tiene mayor riesgo de hacer enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y el que tiene enfermedad crónica y tiene VIH es probablemente que fallezca más rápido. Las otras comorbilidades que van a sumar a la enfermedad renal son la hepatitis B, la hepatitis C y el uso de tabaco y otras enfermedades como hipertensión y diabetes. Ahora, si bien aquí tenemos una zona donde hay más personas que son afrodescendientes, en los pacientes adultos mayores afroamericanos se ve que hay una enfermedad renal específica que les da cuando se contagian de VIH y genera una rápida evolución a enfermedad renal crónica. Y tenofovir, que es, digamos, el primer antirretroviral que usamos también está asociado a más enfermedad renal crónica. Ahora, la enfermedad hepática. El VIH de por sí solamente porque tienen VIH y tienen alguna enfermedad hepática se van a morir más. Ahora, sabemos que la hepatitis B y la hepatitis C también se transmiten por vía sexual. Entonces, ¿qué pasa? Conviven estos virus y lo que hacen es que haya mayor evolución hacia la cirrosis. más rápidamente hacen fibrosis y cirrosis y más rápidamente hacen cáncer también. Y el TARGA está relacionado, hace más hepatotoxicidad. Por eso cambiaron estas drogas que eran las primeras que usábamos. ¿No? La nevirapina, el ritonavir eran los que primero usábamos. Pero aún tenemos problemas por el mismo TARGA y su daño hepático. Ahora, a nivel nervioso central, ¿qué pasa con los pacientes con VIH? Si bien el paciente que tenía VIH y no recibía tratamiento hacía una demencia por VIH muy rápida, aún no, con el tratamiento se ha visto que ya no llega a hacerla con tal velocidad, pero igual por diferentes efectos inflamatorios se daña el sistema nervioso central y produce más deterioro cognitivo. Y como hablamos que también por el proceso inflamatorio hace más aterosclerosis, también hay más daño por infartos cerebrales, entonces van a hacer más demencia, más deterioro cognitivo. Otras enfermedades comunes que están relacionadas con deterioro cognitivo y también relacionadas con algunos tipos de TAR. ¿Hay enfermedades en el paciente adulto mayor con VIH? Sí. El VIH produce más osteopenia y osteoporosis, según los estudios. ¿Y qué va a pasar? Y otras cosas que se presentan con el paciente adulto mayor, que sean hipogonadismo, tabaquismo, malnutrición y el uso de omeprazol crónico, ¿no? De inhibidores de bomba, va a producir que haya mayor osteopenia, mayor osteoporosis. Y también el TARGA, tenofovir, a pesar de que mejora las otras enfermedades, hacen que no se presente tan frecuentemente, disminuye más la densidad de voz. Entonces, ¿qué pasa? El paciente adulto mayor, que se presenta con el síndrome geriátrico de caída, tiene 50 años, 60 años, tiene la enfermedad, se cae, probablemente se fracture más. Y se fracture cadera. Generalmente, los varones están más relacionados con fractura cadera y las mujeres más relacionadas con colapso vertebral y con fractura de muñeca. Ahora, como hablamos hace un momento, el VIH está relacionado con algunas neoplasias. Hay neoplasias que están relacionadas con el VIH, sí, las que se contraen a través del virus del papiloma virus humano, que es también por vía de transmisión vía sexual, y son las cervicales y el cáncer de ano, ¿no? También está el hepatoma por la concomitancia de hepatitis B y hepatitis C y algunas clases de linfoma y linfoma no coquina, específicamente porque se asocia a virus extenbar más VIH. Ahora, aquí, cuando vemos un paciente, según las guías americanas del VIH, si tenemos un paciente que es mujer y tiene alterado el cervix, sale positivo a que tiene un PAP positivo y tenemos la obligación de preguntarle si tiene relaciones de vías tipo contra natura o vías sexual tipo anal, porque si presenta algún tipo de vesículas, hay que hacerle un PAP también a nivel anal, igual que a los hombres que tienen sexo con hombres, para evitar y darnos cuenta del tratamiento temprano de este tipo de neoplasias. Y al igual que habíamos comentado, también antideotrobilidades están relacionadas con algunas malignidades, pero ya no relacionadas con el VIH. Las primeras estaban relacionadas con el VIH, el cáncer de cerebro, el cáncer de anal, el linfoma Hawking, el linfoma no Hawking. Las otras neoplasias que no están relacionadas con el virus son el cáncer del pulmón y el cáncer colorectal. En los que hay que hacer que el paciente deje de fumar y tratar de empezar a hacer el screening de estos tipos de cáncer. Ahora, cuando ya tiene en una etapa avanzada del virus, cuando ya está en esta apacida, también no podemos dejar solo al paciente y ahí tenemos que también intervenir. Tenemos que hacer que el paciente, mientras esté consciente y mientras pueda, la familia comience a tomar decisiones de qué cosa quiere hacer cuando nos deje, en su muerte inmediata. si va a querer ver bien si se va a reanimar o no se va a reanimar al paciente, cómo se le va a acompañar, qué tipo de cuidados paliativos se va a hacer con él, que es una manera importante de hacer que el paciente no sufra. Como podemos ver, como baja la inmunidad, va a producir que tenga neumonías, que tenga infecciones y eso va a generar disnia y va a generar incomodidad, disconfort en el paciente y en sus familiares. Y entonces es donde tenemos que intervenir para detectar y evitarlo. En conclusión, todos los pacientes que tenemos con VIH ahora van a sobrevivir al igual que nosotros hasta una etapa adulta y van a tener múltiples comorbilidades y van a tener polifarmacia y múltiples síndromes geriátricos. Entonces tenemos que verlo de manera integral para tratar de manejarlo de la mejor manera y disminuir la vulnerabilidad con la que puedan llegar. Muchas gracias. Gobierno del Perú El Perú primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!